Nosotros como gobierno del Estado somos parte del proceso de lo que es la entrega de los recursos a ellos. Los recursos como tales, por supuesto, tienen que seguirse entregando, conforme a los planes originales, lo que seremos cuidadosos, solamente desde que estos no se dediquen a cuestiones electorales. También al llamado al personal, ¿no? Sí, claro. Que lo haga en horas... En horas no oficiales, sin incluir equipos oficiales, sin incluir espacios oficiales, etc.